Dígame Control del teléfono fijo Muy buenos días señora, somos de mantenimiento ¿Qué es lo que ha pasado por la zona que están bloqueados los teléfonos? ¿Los teléfonos? Yo no he notado nada Ah, el suyo a lo mejor no, pero está claro La gente empezó a llamar después de fin de año Para felicitar Y claro, se han cargado las líneas la gente Pues yo no, funciona bien Vamos a ver el micrófono, 1, 2, 3, 4 Dígame en alto para ver cómo está el micro 1, 2, 3, 4 Bien, de momento se oye bien, un poquito más alto 1, 2, 3, 4 ¿Tienen ustedes problemas de cobertura? Cobertura sí Tienen un 73, 3 y tendría que tener usted un 82, 4 Se lo vamos a comprobar, ¿vale? Vale Vale, déjele encima de donde le tenga usted Y retírese del teléfono y me dice 1, 2, 3, 4 A ver si coge cobertura 1, 2, 3, 4 ¿Ya? Sí, el teléfono está bien, digo ¿La cobertura? Sí, de cobertura, vamos a ajustarlo un poco más A ver, ¿qué está usted? Con otra persona, hable usted a ver si la otra persona se la oye Y el micrófono... Estoy con mi marido aquí Dígale usted alguna conversación A ver si escucho la conversación A ver, José Luis, que es de mantenimiento de... Esto del teléfono que están las líneas... Dígale que salga por favor afuera y que toque el timbre A ver si se oye Que vayas y toques el timbre Es que tenemos la casa arriba Ah, vale, vale Por eso a lo mejor la cobertura Se lo voy a arreglar, no se preocupe Que toque el timbre varias veces Sí, abajo en la calle Abajo en la calle, sí Que baje abajo y que toque el timbre Vale, sí ¿Qué tienen? ¿Portero automático? Sí Vale, pues ahora que toque el timbre Y ahora se pone usted al portero automático Y habla usted a ver si yo puedo coger referencia Un poquito más Toca más, más timbre Cójalo, cójalo ahora usted Y diga quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí No sé, oye, ¿quién es? ¿Quién es? Correcto, ¿quién es? Usted diga quién es ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Mi marido Dígale que lo diga más alto para ver si yo graduo Dilo más alto, Rosa ¿Qué? Hola Sí, buenos días, caballero, dígame Buenos días Que me ha dicho su señora que hay un problema de cobertura ¿Usted me oye bien a mí? Claro, sí Sí, es que esto... Dígales que bajen el volumen, por favor, a su mujer Porque se cuela Que bajéis el volumen que se cuela a vuestra conversación Que cuando se habla con el móvil y tiene fibra El móvil tiene una función que tira de la llamada la hace En vez de, digamos, que el sistema telefónico por la fibra Venga, eso es mentira, caballero Y eso, es decir, aquí el problema está en que Ustedes viven en una zona con muchos grillos No puedo tener Pero me está dorando esta... Los grillos, mira, el otro día destapamos una tapa de una general Y estaba lleno de grillos los cables Los grillos son... Hay grillos conflictivos Y normalmente el grillo no es conflictivo Pero sí puede ser que estén metiéndose en los cajetines En la zona concreta de la portada, ¿no? En el campo sí En el campo sí Pero es que se están metiendo los cajetines Pero eso es otro día ya Que ya lo hablaremos más tranquilamente Pero no se preocupe Que lo importante es que desde aquí de la central Esto está solucionado Le da un 8,5, ¿eh? Porque me ha caído usted muy bien, ¿eh? Vale Le hemos subido el potencial Yo le voy a dar un 9 y medio Que me ha caído mejor Pues muchísimas gracias Le doy una bienvenida de año Lo que necesiten ustedes Que estoy aquí para solucionar lo que haga falta ¿De acuerdo? ¿A dónde hay que llamar para hablar con él? Al general, al que tenemos general El de siempre El de 24 horas ¿Pero cuál número? ¿El 1004? El 1004 Está el 1012 Está el 1026 Depende a lo que llame Ahí ya le pasa la centralita ¿De acuerdo? Es que estoy un cachondo, ¿eh? Venga, un saludo Venga, que tengan ustedes un buen día Adiós, buenos días Gracias por todo Dígame Soy el chico que conociste A la discoteca ¿Sí? Oye Cariño, no sé qué pasa con el teléfono hoy Ni su hermana, ni su hermano, ni nada Que no tengo hermanos Que si está usted llamando de donde sea Se ha equivocado de número Escuche una cosa Y yo sé que tú eres su hermana Que no, que no Que yo no tengo hermanos Señor, que no tengo hermanos Que no tengo hermanos Que no, que no Escuche una cosa Oye Dígame Oye, que se ha cortado mi vida Nada, estás equivocado Oye, una cosa Que estás equivocado De número Que te quiero mucho, mi vida Dígame Cariño, escuche una cosa No sé qué está pasando con el teléfono Acabo de hablar al mismo con Ruperto Se ha confundido Pero, ¿cómo? Oye Dígame Oye, cariño mío, que se corta Que se corta ¿Y quién es ese cariño mío? Soy Pablo, cariño Pásame con Ruperto, mi vida ¿Quién es Ruperto? Aquí no hay ningún Ruperto Mi novio, que está detrás de ti Sí Que tú eres su hermana Celosa Yo de Ruperto Yo no tengo un hermano Ruperto Tú eres una celosa Pásame con mi marido Dígame Oye, cariño ¿Qué dices? Baja la música Que es que no vamos a entenderlo, mi vida Voy a bajar la tele Sí, bájala Dígame Cariño, menos mal que fue con vos Porque es que llevo una mañana Que no te puedes imaginar Se me corta teléfono continuamente Pásame con mi novio, cariño Bueno, ¿de quién es ahí? Yo no sé quién es Que soy Pablo, mi vida El brasilero Tu cuñado Pero bueno, usted está soñando Yo no tengo ni amigos Pablo Ni Casorio No, que soy Pablo Yo, cariño Que me pases con tu hermano Ruperto Anda, anda Déjelo Oye ¿Qué pasa? Que me pases con tu hermano Es que está celosa Pero bueno, ¿quién es ahí? Porque yo no tengo ni hermano Ni nadie Pero que soy Pablo El brasileño El bailarín Que yo no tengo a nadie por ahí Que te llamo desde Brasil Que yo no tengo a nadie en el Brasil Que soy Pablo Usted ama a su familia Yo no tengo familia aquí Pero que mi novio está contigo Tú eres su hermana Celosa ¿Pero su hermana de quién? Pero baja la televisión Dígame Oye, que se corta mi vida Pero bien eres tú Paulo, el brasilero que conociste En Salvatos de Bahía Está todo Oye ¿Qué? Cariño mío Que quiero una gana Tengo unas ganas de decir Vamos a ver Aquí no hay nadie Ningún Pablo Escucha una cosa Es que no entiendo el español Tan deprisa Pues si no entiendes el español No vuelvas a llamar, por favor Tú eres su hermano No soy nadie Estoy buscando a Ruperto Que aquí no está Ruperto Pero escuche una cosa No pongan nerviosos Escuche una cosa Llamo desde Salvatos de Bahía De Brasil He conocido un hombre ¿Estás ahí? Oye No llames más, ¿verdad? Oye Venga, sí Oye Oye Dime Buenos días Soy don Guillermo El párroco ¿Qué tal estás? Estamos, mano Bueno, feliz año nuevo Y todas esas cosas Igualmente ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido todo? Pues bien, bien Aquí con la familia Bien, bien Eso es lo importante Que hayáis estado con la familia Yo lo que estaba Que estaba hablando ahora Con una Que viene por aquí Por la iglesia Digo Pero si es que yo no sé Pero en fin Pero en fin Escucha, ¿tiras bien de gachas? ¿Te gustan las gachas o no? Sí, sí, sí A mí me gusta todo Mire usted De cuchara, nada De cuchara no hay que rara de comer Así está pasando Así está pasando Que están Tantos que están Que tienen frío Salen un poco a la calle Y digo Si no tenéis sangre Y en el cuerpo Metía Digo usted que sí Así es Así es Si estáis Pero ¿cómo no vais a tener frío? Si estáis Pero si están en camiseta corta En las casas Digo Pero muchachos ¿Cómo no vais a gastar gas? Gas y gas Y las facturas vienen como vienen Si no tenéis No tenéis cuerpo sano No, no De sano nada No comen nada sano Pero si es que No es mayor usted ¿Qué años tiene el joven? Porque le he visto así de paso un poco Si estoy yo ya casi metido en 96 ¿Pero qué dice usted? ¡Anda! 96 Los próximos que haga Pero estoy como un roble Estoy ya Estoy Que a mí me han dicho Dice Lo mismo duras Otros 40 más No, otros 40 más Porque Me dice Tienes un chasis Que esto no hay quien lo doble Y qué bueno que es eso Sí, sí, sí Y luego Me ha dejado usted lado con esa edad Sí, sí, sí Estoy ahora mismo Claro, ¿cómo no va a hablar usted de antiguamente? Todo lo que se comía entonces Claro Ahora Y ahora Estos que van con la zanahoria en un bote pelá Como un monaguillo que tengo yo Que se llama Jaime Moreno Que me viene por las mañanas con un bote Con zanahoria cortada Digo, muchacho Cómete una cebolla cruda Pero sí, señor Sí, señor Y está todo el día temblando Que es como un galgo de delgado Digo, pero muchacho Luego tengo a una también A una catequista que se llama Norma Dice que la llaman Norma Se llama Sarai Esteso Una que hay aquí que canta Que dice Ay, padre Que no me sale novio Digo, novio Digo, anda Y mueve esas caderas Mueve ese culo Mueve ese culo Sí, que estás Que tienes el mismo cuerpo Que tu tía Jerónima En fin No le voy a molestar más Le voy a cantar una canción, hombre Bueno La de alabaré Ya verá qué bonita que es Alabaré, alabaré 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 A mi señor Tengo un monaguillo Que se llama Jaime No hace na' Está todo el día Más pa' allá No sabe mover la campana Ni sabe tirar na' Y la Sara Y la Sara No tiene ni idea Ni idea Ni idea De tocar Esta está todo el día Con las uñas Ay, si fueras a vendimiar Qué pocas uñas ibas a tener Ninguna Ninguna Se gastaban Se gastaban Y el este El moreno este Se me compra el otro día Un pantalón militar Digo, uy No me enseñes Pantalones militares Digo, que qué pena Que no te lleven En fin Que tenga un feliz día Caballero Muchas gracias Igualmente un feliz año Que tenga un feliz día Me alegro mucho De haberle escuchado Bueno, yo voy a hablar con usted Me alegro mucho Feliz día, salud Igualmente Hasta luego En el nombre del padre